Me aprendieron en el paso después de cruzar el bravo Me llevaron prisionero cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre y también mi procedencia Yo les dije soy de Juárez, ahí no piden licencia Me marcaron con el siete una camisa rayada Me pusieron prisionero un domingo en la mañana Bonito Juárez querido, yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso tenga cierto compromiso Aunque el muro sea de acero y yo no cargo las llaves El día siete de febrero yo me pasearé en sus calles Son las once de la noche, oigo música en los bares Mi querida ya me esperas en una calle de Juárez Güeritas, ojos azules, no les puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado el gobierno americano Qué bonito es el río Bravo, ya nadie podrá negarlo Porque el contrabando pesa cuando se pasa nadando